Hola, hoy vamos a hablar sobre el significado del número 3 en la numerología. Debes saber que este número está asociado con la alegría, con la expansión, con la imaginación y sobre todo con la manifestación de tus deseos más profundos. Este es el número de la trinidad que representa la mente, el cuerpo y el espíritu, así como también el pasado, el presente y el futuro, indicando una naturaleza holística y equilibrada. En cuanto al amor, si ves con frecuencia el número 3, debes saber que este representa la expresión emocional, la aventura y la excitación. Las personas influenciadas por este número suelen ser atractivas, carismáticas y muy buenas en la comunicación, lo que les permite crear conexiones profundas y significativas. Son amantes apasionados y divertidos y siempre están buscando maneras de mantener la chispa viva en sus relaciones, lo cual les da una gran ventaja al hacer que su pareja se enamore mucho más de ustedes. Su naturaleza optimista y el amor por la vida hacen perfectos compañeros a las personas influenciadas por el número 3, aunque a veces pueden tender a dispersarse o a enfocarse más en la idealización del amor que en abordar los aspectos prácticos de una relación. Pero esto suele pasar. Para mantener relaciones saludables y duraderas, si es el número 3 de forma muy seguida, es importante que encuentren un equilibrio entre su necesidad de expresión y la importancia de escuchar y atender las necesidades de su pareja. El compromiso y la atención consciente a la construcción de una base sólida son la clave para equilibrar su amor por la aventura con la estabilidad emocional. En cuanto al dinero, en términos de dinero, el número 3 simboliza la abundancia y la manifestación. Las personas con este número suelen ser atraídas por carreras que les permiten expresarse y utilizar su creatividad. Como por ejemplo, las artes, la escritura, el marketing o cualquier profesión que implique comunicación. Su optimismo y confianza natural pueden atraer oportunidades financieras, especialmente si siguen su pasión y usan su creatividad para innovar. Sin embargo, su tendencia a dispersarse y a buscar constantemente nuevas aventuras puede llevar a una falta de disciplina financiera. Para maximizar tu potencial es crucial que aprendas a equilibrar tu naturaleza espontánea con un enfoque más estructurado hacia la gestión del dinero, eso sí, estableciendo metas claras financieramente y trabajando conscientemente hacia ellas. En cuanto al mensaje de tus ángeles, cuando es el número 3 de forma repetida, debes saber que este número lleva un mensaje muy poderoso y sugiere que estás rodeada o rodeado de amor y protección divina. Tus ángeles básicamente te están animando a comunicarte de forma abierta y a expresar tu verdad. Debes ser quien tú quieres ser y no lo que los otros quieren que tú seas. Tus ángeles además te animan a comunicarte abiertamente y a expresar tu verdad, ya que este número es una señal de que tus oraciones han sido escuchadas y que estás siendo apoyada o apoyado en la manifestación de tus deseos y de todos tus sueños. Así que debes mantener una actitud positiva y confiar en tus habilidades para poder expresar tu alegría y la creatividad que tienes para ofrecerle al mundo. El mensaje angelical del número 3 también puede ser un recordatorio para expandir tus horizontes, para explorar nuevas aficiones o intereses y para conectar más profundamente con tu espiritualidad. Los ángeles te están guiando hacia el crecimiento personal y la autoexpresión y te animan a utilizar tus talentos naturales de formas que iluminen tu vida y también la vida de los demás. Finalmente podemos llegar a la conclusión de que el número 3 en la numerología es un poderoso símbolo de expresión, de creatividad y de expansión como lo habíamos dicho al principio y su influencia trae alegría, optimismo y sobre todo la capacidad de comunicarse de manera efectiva. En cuanto al amor deben saber que promueve las relaciones vibrantes y apasionantes mientras que en el dinero anima a la manifestación de la abundancia a través de la creatividad. Y respecto al mensaje de tus ángeles asociado con el número 3, es un recordatorio para confiar en tu capacidad para manifestar tus deseos y para usar tus talentos únicos de manera positiva y productiva para que impacte en tu vida como debe ser. Esperamos que te haya gustado el significado de este número, si lo estás viendo de forma muy repetida, coméntalo, vea los comentarios y escribe 3 varias veces y nos vemos pronto. Chao, chao. Chao.